Alumnos de la institución educativa 0081, Julio García Vega, del distrito de San Antonio de Cumbasa, participaron del Festival de la Fruta. La actividad se desarrolló este lunes en el interior de la misma institución educativa, con la participación de los docentes y padres de familia. Gilbert Peso del Águila, director del plantel, indicó que a cada sección les asignaron una fruta, para lo cual tenían que hacer algún preparado, única y exclusivamente, con la fruta que les correspondía. Sí, nos hemos organizado por secciones, a cada sección se le ha asignado una fruta respectiva, en la cual, conjuntamente con los padres de familia, deberían elaborar por los derivados de esta fruta. Entonces, nos hemos organizado por stands, y estos stands están ubicados en diferentes espacios de nuestra institución educativa. ¿Cuántos de los stands se han mencionado? Son 11 stands, un stand por cada grado. Tenemos 6 stands en primaria y 5 stands en secundaria. ¿Cómo ve la participación de los padres de familia, que también han apoyado? Efectivamente, nuestros padres son los principales aliados, y creo, sin ellos no se puede llevar a cabo también un festival de esta gran magnitud. Los padres han apoyado económicamente, anímicamente, entonces, ahí estamos con nuestros padres. La autoridad educativa indicó que la uva es la fruta principal que cosechan en San Antonio de Cumbasa. Sin embargo, resaltó también la existencia de otras frutas. Espera que a partir de ahora, el Festival de la Fruta se institucionalice. Yo lo califico, pues, de suma importancia. Para mí es una actividad sin precedentes, es una actividad macro, y espero, pues, que esto continúe todos los años. De esa manera se institucionaliza, pues, nuestra actividad. San Antonio se caracteriza por las uvas, pero, sin embargo, se puede observar desde el recorrido de las uvas están, que hay muchas frutas. ¿Cómo poder institucionalizar a partir de ahora esta importante actividad? Bueno, a través de coordinaciones, por ejemplo, la uva, que es primordial aquí en San Antonio, pero también lo que queremos es que todos los años, desde las próximas gestiones, se tomen en cuenta el uso de la fruta en nuestra alimentación saludable. O sea, que nuestros maestros tomen en cuenta actividades de aprendizaje, de estrategias de aprendizaje, para que nuestros estudiantes, pues, tomen conciencia de la importancia de la fruta en su consumo diario. ¿Puedo incentivar esto al consumo de frutas a través de los alumnos y los padres de familias también, para que lo puedan replicar en casa? Exactamente, no solamente aquí en la institución, también en el hogar, en los lugares donde nuestros estudiantes siempre asisten, entonces ellos puedan consumir una fruta y dejar de lado, pues, las comidas chatarras que hoy en día, pues, abundan en nuestra localidad. ¿Puedo justamente un mensaje sobre este tema? Bueno, el lema, como una fruta y de una vida saludable. Por su parte, Madeleine López Piña, especialista en educación de la UGEL San Martín, resaltó la intervención de los maestros, quienes de alguna forma vienen incentivando a sus alumnos a cambiar los hábitos alimenticios a través de las frutas, dejando a un lado la comida chatarra. Todo lo que nos manda las competencias para desarrollar es posible hacerlo pertinente, pero depende de la organización, depende del proyecto que desarrollan, de las instituciones educativas, y esto ya se está dando no solamente aquí en esta institución, se está dando a nivel de toda la región, de toda la provincia. Y justamente que ahora nos encontramos en un proceso de ir mejorando, de ir implementando más el currículo nacional, estamos a través de la región, de la dirección de la regional de educación, estamos en un proceso ya de formular, de reformular el proyecto educativo regional. Y justamente en ese trabajo estamos todas las áreas de gestión pedagógica involucrando a los padres, a los estudiantes, a los directores. Y esto obviamente tiene que ir a una consulta, a una validación de los mismos maestros, pero esta vez se está enriqueciendo bastante con los estudiantes sobre todo, y con los padres. ¿Qué tengo que poner en vitrina como localidad, como institución, para que se pueda desarrollar esos aprendizajes que saquen a vitrina lo que produce mi región, lo que produce mi localidad? Y esto justamente es una prueba de ello. Que hace poco, por ejemplo, en la institución educativa Juan Guerra, a la que también tuve la oportunidad de visitar, se puso en vitrina todos los platos típicos, cómo se iban utilizando, lo cual, obviamente, ha sido un poco desplazado, no un poco, bastante, por la comida chatarra, por la comida que nos vende la televisión, que nos vende los medios de comunicación. Pero ahora la institución educativa juega un papel muy importante y aquí es valioso recalcar el trabajo de los maestros.